A pesar de las críticas, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha decidido seguir adelante con una medida que haría obligatoria la vacunación para los camioneros internacionales, lo que según expertos podría incrementar la escasez de conductores afectando notablemente la cadena de suministro y elevando aún más los precios de los productos importados desde los Estados Unidos. Canadá requerirá que todos los camioneros que ingresen desde los Estados Unidos muestren un comprobante de vacunación como parte de su lucha contra la propagación de COVID-19. Según la Alianza Canadiense de Camioneros, esto podría obligar a unos 16.000 conductores transfronterizos a salir de las carreteras. Este mandato es la primera medida política tomada desde que comenzó la pandemia que podría limitar el tráfico de camiones transfronterizo. Los camiones cruzaron la frontera libremente cuando estuvo cerrada durante 20 meses porque se consideraban esenciales para mantener el flujo de las cadenas de suministro. Grandes comerciantes, miembros de la industria del transporte y los partidos de oposición han manifestado su desacuerdo a la decisión del gobierno federal en un momento en que el Banco de Canadá está considerando su primer aumento de la tasa de interés desde octubre de 2018. El costo de traer un camión lleno de frutas y verduras desde California y Arizona se duplicó durante la pandemia debido a la escasez de conductores existente. Además, los alimentos frescos son sensibles a los problemas de transporte porque caducan rápidamente. Las interrupciones en la cadena de suministro llevaron la tasa de inflación general de Canadá a un máximo histórico el pasado noviembre. La Agencia Fronteriza de Canadá dijo que los camioneros no vacunados que no son canadienses serían rechazados en la frontera a partir del 15 de enero, lo que posiblemente cause demoras en el cruce fronterizo. Los conductores canadienses podrán regresar al país, pero deberán permanecer en cuarentena durante 14 días. Los conductores vacunados podrán ingresar y omitir una prueba de coronavirus molecular previa a la llegada. La administración Biden quiere que los camioneros de empresas con 100 o más empleados se vacunen o se sometan a pruebas semanales, una política que ha sido impugnada ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En noviembre, el precio de los alimentos comprados en las tiendas canadienses aumentó un 4.7% respecto al año anterior, el mayor aumento en siete años y los precios de las verduras frescas aumentaron aún más debido a los mayores costos de envío. Se prevé un impacto en la inflación y en la disponibilidad de bienes a la venta, además los precios en algunos productos se pueden disparar especialmente en los meses de invierno cuando se importan tantos alimentos frescos. Además del mandato de vacunas, algunos conductores han denunciado desinformación y falta de organización en los puestos fronterizos. Hay quienes, a pesar de tener las vacunas, han tenido que realizar la cuarentena de 14 días, lo que les ha afectado notablemente sus economías. También hay conductores que deben cruzar la frontera dos veces o más durante la semana, lo que hace bastante costoso el número de pruebas exigidas por los puestos de control tanto en los Estados Unidos como en Canadá. Mientras se conocen más medidas de control por parte de los gobiernos bilaterales, los transportadores piden que las medidas a implementar sean cuidadosamente analizadas, ya que cada vez es más difícil poder seguir las nuevas regulaciones y tratar de sobrevivir económicamente. Para NortiB News, informó María Camila Rodríguez. Pronto escucharás la mejor emisora para latinos en el exterior, Latin Radio. Este martes te esperamos en nuestra poderosa reunión Ando Negociando en Canadá. No te lo puedes perder. Tendrás la posibilidad de conocer otros empresarios en las diferentes provincias del país y esto te permitirá expandir tu compañía o idea de negocio. Háblanos de lo que haces. Queremos conocerte. Regístrate totalmente gratis en www.andonegociando.com o www.gc.network. No lo olvides. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!